Bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Darksiders 2 Continuando ¿Dónde lo dejamos? En el anterior episodio liberamos a un señor de los muertos, creo A uno de los que había Tenemos que liberar a los señores de los... ¡Eh! Es una de esas cosas que yo digo que no tengo ni idea de lo que es, tío Que no sé si le puedo disparar o no me deja Disparo y nada, pero es que he visto ya un montón de cosas así Pero no es nada Bueno, tenemos que encontrar a los señores de los muertos... ¿Por dónde paso? ¡Ah, vale! Hay que hacer esto Este no es lugar para un caballo Ah, no, pero para un caballo no, pero para esto sí ¿Con qué era? ¿Con la R? No, con la... Tenemos que... Tenemos que llamar a los señores de los muertos Para... Ve ahí Para que el rey de los muertos nos permita... Nos conceda nuestro deseo Lo cual es seguir siendo el recadero O sea, soy el recadero Vamos a poner la pistola Por si acaso O sea, si guerra ya era el recadero del consejo Muerte es el recadero de los nadie En plan... Eres el muerte, eres la muerte, eres el Netflix más conocido Y allá donde vas... Te dicen... Trabaja para mí O no te doy esto Y tú... Ah, vale Sí, senpai ¡Ué! ¡Bien! Pero a mí me ha metido las armas Por cierto, hice una guarrada Y es que tengo un papelito apuntado Con todas las coordenadas del laberinto de los muertos Todas y cada una Las encontré de internet y las... Puse todas porque... ¿Sabes? Me voy a poner yo a... A buscarlas todas Yo el laberinto de los muertos me lo voy a hacer 100% ¡Hombre, no! ¡Uh, no llego! ¿En serio? Ah, vale ¡Ah! ¡Ah! Porque poco, tío Ahora Vale A ver qué hay aquí Sí, eso es un poco guarrada Lo del laberinto de los muertos Pero... Me da igual Porque tampoco me iba a apuntar las que me sé Así que... Como no me has estado apuntando En ningún lado O había perdido los papelitos Pues digo, ya está De hecho A lo mejor se puede mirar en algún lado En plan... No, no sé A lo mejor se puede mirar en algún lado Es un documento de texto o algo De hecho Si me paras Esto, esto digo A lo mejor es un documento de texto o algo En plan... ¿Esto? No No sé No sé A ver si había a lo mejor algún lugar Como donde estaban los textos y tal Pues que no Como no hay textos como tal Vale, no hay puntos de habilidad Y esto no No me lo he puesto No me hay cosas mejores, seguro Me Eh Uh, cuanta bota, ¿no? Es todo peor en realidad No, lo que yo quería era mirar el mapa Vale Por aquí está el laberinto de árbitro de las almas Por aquí está eso Pero eso tiene pinta... Eso es secundario al fin y al cabo O sea, esto es secundario Así que... No creo que la vayamos a hacer De momento Podemos ir y mirar Pero... Es que quiero seguir el juego Vamos a ir allá por el gran juego Encontramos al fariseo Viva en las referencias bíblicas Ahí hay una ciudadela Donde parar el tercero Como son tres Eh, página Página de libros muertos Me quedan tres Supongo que habrá más capítulos O sea, habrá... Varios, varios capítulos Pero de momento no tengo ninguno O sea, tela A ver... Estoy dando... ¡Eh! Esto quería yo Aquí está la puerta A ver si hay algo más Por aquí Vamos una vuelta Así rápida A ver... Aquí no hay nada No parece O sí A ver Un momento No, no hay nada Por aquí Tampoco parece A ver Pero aquí hay una zona cerrada Llegas a... Por aquí llegas a una zona cerrada A ver que... Ah, mira Para aquí para subir Vale, vámonos Solo a ver lo que hay por aquí Para arriba Esto será secundario Seguramente Seguramente no O sea, es secundario Seguro Fijo 100% Ahora aquí Me apetecía jugar Darksiders hoy Hacía ya... Un tiempo Que no... No le daba No hay mucho Esto No tendrá nada que ver, ¿no? No, no parece Así el símbolo se parece Aquí habrá que hacer algo Aquí habrá que volver A hacer algo Oh, mira Oh, no he llegado ¿En serio? ¿Cómo lo coges? Si no llegas Qué rabia Bueno, es una moneda O sea Tampoco Me va la vida en ello A ver Si hay algo más No, no parece Vale Pues vamos a despertar Al... Al gran juez Aquí Encuentra sepultura Al gran juez Habla con el gran juez Molaría que llegaras A un sitio ¿Sabes? No sé Que estaría bien Que llegaras A un sitio Y dijeras Hola ¿Te quieres unir A la legión De no muertos? Y dijeras Sí Y ya está Y no tuvieras que pelear Y ya O sea Simplemente Estuviera aquí delante Aquí sentado En su sepultura Diciendo Hola ¿Qué tal? Y tú Hola Te unes a la legión de los muertos Y él dice Y él dice Venga va Por los loles Por los loles Y se une Y ya está Y no hay tanto rollo Pero no Pero no Eso quedaría mal Ah vale Hay que usar al señor No muerto Pero ¿Dónde? ¿Dónde? Ah Aquí Ven para acá Fariseo Entra ahí No me gusta nada La mecánica de los fantasmas Pero nada No me mola nada El gancho y la pistola Vale Yo que sé Son típicas Pero El señor no muerto No sé tío No me mola nada Vale Voy a ponerme La pistola Que enrevesado Uy Está cerrado Hay que ir abriendo Puertecitas ¿Verdad? Ah vale Ahí hay una piedra De esas donde se puede poner El fantasma Vaya Vaya Das mucho miedo ¿Cómo se llama? Merodeador no muerto O sea ¿Es un merodeador? Pero no muerto Me ha parecido también Señores de los esqueletos Campeón esquelético Mira hasta luego A ver Primero esto ¿No se ha abierto algo? Eso para saltar Supongo Vale Veda Llamamiento ¿Quién se ha abierto algo? Guadaña Vale Puedes ir ahí Vale Vale Pero Pero Vale Vale Pero Esto no va así O sea Yo así no me puedo agarrar Y el salto este No puedo hacerlo Ni así O sea que ¿Puedes ir ahí? ¿Puedes ir ahí? Ahí viene Qué campeón Ah vale Ah vale Pero va a dar la vuelta Vale 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 Voy a dar yo también esa vuelta Eso es para coger los cofres Aún así nos falta activar Esto habría que levantarlo Al menos una Bueno ahora que está aquí Podemos coger esto Que al menos uno se ha abierto ¿Verdad? Eh Ah no No se ha abierto Entonces ¿Qué ha levantado? Si yo le digo que vaya ahí ¿Qué levanta? Nada ¿Y aquí? Ha levantado algo Algo se había levantado Ah esto No pero desde abajo no puedo ir O sea No 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 sé No sé cómo Se hace Tampoco puedo Hacer nada O sea No está en mi mismo En un mismo plano Vamos a sacar Con la veda A ver Tiene que ser algo de esto Si llego hasta ahí No Es que tampoco llego Ah Vale No había visto esto Leñe Vale 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 Ah fácil Ahora Ves Ahí Oh Ah vale Si Si que llego No Espera A ver Un momento Ves ahí Que vas atardado tú Y entonces esto se levanta Y yo puedo cruzar Vale Pues lo de abajo No sé cómo cogerlo No llegas No llegas En serio En fin Vale No llegas Dejémoslo ahí En realidad Llegas de sobra Pero vale De sobra O sea De sobra Ole Ah Ah Más Más Otra Coordenada Esto es la línea Que no pueden cruzar ¿No? La ciudad de los muertos Desaparecen en esta línea Uh Combate Anda Tú eres el juez Buenas tardes A ti no te tengo que pegar No tengo tiempo Para gente como tú Jiménez Es verdad No las peticiones De los muertos No de los condenados Es verdad Y las peticiones De tu señor Como haces tantas cosas Con la vida sigo sirviéndome Aunque él me recompensaría Con el tormento perpetuo Tú abandonaste El trono eterno Incluso aquí Hay almas perdidas Esperando a ser juzgadas Y enviadas A la ciudad De los muertos He oído Que hay tres espíritus Así Pagando por los corredores Búscalos Madre mía Tío Ojalá Cuando los haya purificado De su pasado Escucharé Lo que Haré Haré Voy a hacer un árbol ¿Vale? Voy a hacer un árbol Y voy a dibujar Las ramificaciones De las misiones Tío Para ver Lo que tienes que hacer Las tres cosas Que tienes que hacer Para cada cosa ¿Por qué oyes Las peticiones De los muertos? Para entrar En la ciudad De los muertos Las almas Deben desnodar Sus secretos Y ser juzgadas Es cuestión De clemencia Hasta entonces Las almas Vagan ciegas Y perdidas Entonces tú eres El mayor juez De los muertos Cacho mierdas Tú eres El mayor El todopoderoso Juez Que juzga Todos los muertos ¿Tú? Si eres un Piltrafa Chaval Bueno Al menos Al menos Se ha cumplido Mi esta No me va a pegar No me va a tener Que pegar con él O si A lo mejor Se enfada al final No me va a tener Que pegar con él Pero me ha mandado Su misióncita Ya me ha mandado Su misióncita Me ha tenido que decir Que busque las tres almas ¿Eh? Te la buscas Tú chaval O si no Que sea el problema De las almas Tío Si se pierden Pues es su culpa Oh Dios mío Que guay Ah Genera muertos Claro que sí Porque ya Total Vamos a O sea Puestos a jugar Con la muerte Vamos a generar muertes Ah Se ha metido En uno No No se ha metido En uno O sea Chaval Es que Como que no le puedo Marcar Espera Un momento Es que No me deja Marcarle a él Ahora El lead Es un lead Vale Ahora Macho Solo quería No quería marcar Al lead Es que no me dejaba Había tanta mierda Puestos a generar muertos Cualquiera genera muertos Ya Todos generamos muertos Yo genero muertos Yo Ángel Se veía Romero Yo levanto la mano Y genero muertos ¿Quién es? ¿Qué manza? Muertos Así Ah Vale Ya está Ya continuamos No sé Ha graseado Así que He vuelto Por suerte Se guarda Justo tras la Se guarda Tras el combate O sea Que no he No he repetido nada Simplemente Me he vuelto a encender Ah Vale Ve ahí Wow No hay No hay un camino Más fácil Tienes que dar la vuelta Pues eso Pues eso Pues eso Pues eso Me doy cuenta De la inmensa cantidad De veces Pero absurda O sea La inmensa cantidad De veces Que se dice la palabra Muerte En este juego Tío Pero exagerado O sea Exageradísimo Esto se mueve Esto se mueve Ah vale Esto hay que iluminarlo Y tal Vale Vamos por ahí Polvo dice que es por ahí Así que será por ahí ¿Dónde vas? Ah claro Es verdad Que tú no llegas Andando O sea Pensaba que podrías volar Directamente Lo cual es una tontería Porque eres un fantasma Al fin y al cabo Estás volando O sea No vas caminando Así que deje de contarme mierdas Aunque hay un cofre Así que la verdad Es que deberías ir ahí Mira ya iremos Ah está cerrado Ah perfecto Pues entonces sigues ahí Me cago en la leche Como si da la vuelta entera Te pego eh O sea Buah Te imaginas Da la vuelta entera Uuu No por ahí no hay No hay abertura Vaya rollo tío Hop Ah vale No 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 Que lo he soltado Que lo he soltado Que lo he soltado No 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 Ve ahí Ve ahí Ve ahí Tú ve ahí Y ahora coge la garra mortal Vale Ya está Solucionado Mapa de la mazmorra Para ya chico Ya puedes parar eh Ah vale Rompemos esto Ah vale Ya se levanta Ah se rompen los dos Que bien Esto para mi Ahora Tú Vienes ahí Te voy a soltarlo En serio Para mandarte En serio Y todas las dos manos Vale Y ahora se levanta del todo Watsi Ha ido bien Vale Toma Para ti Y ahora lo giramos Hacia Allá Que pasa si lo giramos Hacia allá Vamos a ver si ilumina algo Ah Así que se ilumina algo Lo sabía Esto para mi Y ahora hacia el otro lado Hop 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 Otra vez Venga señores De los muertos Tía para allá Tía para allá Tomando un guadañazo En la cara Así Estas guadañas Las tengo hace un montón Y no me las he cambiado Porque es que son guapísimas Son muy poderosas Pero mira Esas son guapísimas Me encanta El diseño del juego Es de 10 O sea Fuera bromas El diseño del juego Es de 10 No hay nada Esto me recuerda A una parte de Darsan Aquí va a haber algo Bajo el agua Bajo el agua Hay algo Míralo Ole Es una super runa Nah Super obvio Bajo el agua Había algo Siempre hay algo Bajo el agua Tío No falla Esa calavera Ah Está el cuervo ahí Digo Porque brilla ¿Qué pasa? ¡Hop! 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 Agua dañas Ojalá salga alguna Que sea mejor Tío ¿Llego? Vida Gracias Ah No he llegado Quería llegar Pero no Uy Vale Esto No ¿En serio? ¡Hala! ¡Qué falso! Pues si le he dado Oye ¿Voy muy mal de reflejos? ¿O le he dado? Al menos No se sube No se sube rápido Ah Hola Eres todo el alma Era 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 un tío trajeado ¿Verdad? Y va trajeado Que a ver Tiene sentido Dentro de A ver No Si marcas al lich Deja al lich marcado No Es que este es un campeón No muerto Ah Espérate Ahora 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 Oh mira Podemos hacer Hasta luego lich Es el mejor villano De hora de aventuras Tío Básicamente Es la causa De Es la La última La última Demostración De que los humanos Eran Asquerosos El lich Lo crean los humanos El lor de aventuras Mola un montonazo Tío Porque hay Magia Que en realidad Es ciencia De los humanos Pero es que luego Hay magia Que es Interplanetaria O sea La magia No es todo Como yo pensaba Magia no es solo Creado por los humanos Con el lich También hay magia Vale Tenemos que Yo creo que llegamos Así que llegamos Porque el Por ejemplo El Gunter Que en realidad Es un demonio Ah Gunter Existía ya Antes de Existía antes de De la De la Guerra del champiñón La guerra del champiñón Creó al lich Y creando al lich Creó la magia De hecho La princesa chicle Es un moco mutante Es Hola Ya pasó a vosotros ¿Sabes? O sea Me voy a molestar yo Vale Viene la hora Y creo que no hemos Hecho mucho Aún así Empezar otra Otra alma Será un poco bastante Era un tío con traje ¿Verdad? Ojalá se vea Es un alma No vamos a ver nada No sé Un flashback De la vida Es humano ¿No? ¿Nada? Absolutamente Nada Vale Vamos a por la segunda Sí Vamos a por ella Y yo creo que cuando Estemos delante Lo dejamos No sé cuánto llevo Exactamente Pero Qué mala Y el problema De que el juez No pueda llegar hasta aquí Es ¿Quién ha encerrado Esas almas en jaulas? No En serio Que él lo ha hecho Ajaja Te maté Están vivos ahí Metidos Es algo dark souls Hay tan cantidad de muertos Tan cantidad de muertos Por todos lados Que al final Pierde el sentido Simplemente meter cadáveres Por meter cadáveres Venga A ver ese lich Ah no Son los perros Ah no Tengo ira Ahora Oh Uno menos Eh Ah Ese también quiero Ahí estamos Oh Como mula ese ataque No me acordaba Es verdad Los cuervos No devuelven Casi vida Tío Los tendría que mejorar Pero siguen gustándome mal Los Los cabalos Los no muertos Tío Cuervos Ah Espera Me curo Buena broma Son tres campeones Y me revientan O sea Que buen ataque Tío Que te calles Uno menos Espera Ese me lo quito gratis Y han explotado Madre mía Que paliza les dan No A tomar una Tío De ira Vale Uno menos Queda uno A callar Hombre Lo pesado Oh 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 Dios mío Si Eres tú Te recuerdo O sea Eres tú Pero no eres tú O sea Entiéndeme Eres igual a un señor Con el que mi hermano Luchará en unos años Pero no Pero no eres No eres ese O sea Eres su hermano Digo yo Que bonito Hermano contra hermano Así te pego Tío Porque No te doy Ni una Nada Dadle un poco No Cuervos No Ahí quería Hola O sea Que me va a matar ¿Sabes? Au Te tengo Te tengo Te tengo Au Está muerto ya Chaval Ah ya Ya te puedo quitar Ah Su propio gancho Solo que la anterior Era el carcelero Así Tenía como un bichito En el hombro Este no No Pero está bien Un viejo amigo Bien Aquí hay un cofre Y en el resto No parece haber nada Vale Nada Pero me parece Un buen momento Para dejarlo Ala En el siguiente episodio A ver si puedo conseguir Este alma Y la que me queda Las dos en uno Eso sería bastante bien Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Esto es Y a Y Y a